bienvenidos a todos al vídeo resumen de él es en 2024 así que os dejo con todas las entrevistas y demás y arrancamos muy buenas estamos en la editorial del rite que no sé cómo se llama la editorial a la que lo pienso se llama dude boot games y bueno es un juego que su propio nombre dice en los carteles y demás es un juego un war game digamos táctico asimétrico cada una de las facciones funciona de manera distinta creo que vienen cinco en el juego aunque se puede jugar no sé si a 5 se puede jugar hasta 5 exacto y básicamente el juego todas las reglas son las mismas pero cada uno aparte de tener facciones distintas con personajes que hacen distintas cosas lo que vamos a tener es objetivos distintos cada uno tiene unos objetivos uno por ejemplo tiene conquistar estos terrenos otro por ejemplo tiene los del caos tienen convertir a las unidades en unidades del otro bando y la verdad que yo llevo dos días pasando me ha gustado mucho en mi rollo y se va a comprar así que estaros atentos a este juego yo no he visto hablar de él nunca ni nada no lo he visto en listas pero puede ser un tapado es un tapado estamos aquí con el calvo de el rincón de pensar qué tal y vamos a preguntarle un poquito que ya lleva aquí un par de días que como ver la feria que es lo que más te ha gustado lo que menos un poco para la gente sepa tu opinión de mierda es la feria me ha sorprendido porque este año hay parece como los sábados de las ferias antiguas se ha petado todos los días está es brutal veo que hay mucho lo que pensaba mucho juego para para dos muchos juegos de bazas cantidad de juegos de bazas y lo que hemos comprado especialmente juegos de bazas y los hemos probado bastantes y bueno la verdad que nos ha gustado mucho el lure por ejemplo el lure nos ha nos ha gustado que en este caso es el antiguo dice físico y luego de bazas que he visto así el odin me ha gustado el odin al odin lo jugamos nosotros hace mucho si pequeñitas y pequeñitas tiene un girito guapo luego hemos jugado el luz que nos dejó un poquito frescos y así a vosotros os gustó para nosotros nos deja un poco frío a gusto los colores y él es y el nuevo school queen de este fandorra me ha flipado tiene unos giros brutales muy distinto es bastante distinto me encanta así que muy bien juegos medios o duros no hemos jugado nada claro porque es difícil es muy difícil porque claro puedes explicarlo mal es que el cansancio lo que sea pero la verdad que muy buena muy buena sólo vamos a estar dos días y muy contento con haber estado dos días pues nada muchas gracias por tu opinión de mierda pues nada encantado encantado dártela aunque no me la pidas bueno estamos aquí en el stand y hemos probado a babilón que es un jodete de loseteo en el que consiste básicamente en una loseta cada turno y aquí aquí nos traen la caja vale es este hay que construir los jardines de babilonia entonces una loseta cada turno con las cuales vas a coger columnas y luego vas a poder construir dentro de tu propia ciudad estas losetas con cuatro símbolos distintos que vienen en las losetas que van a ser las escaleras para poder subir peldaños a otras plantas las fuentes que conectan dos los puentes que conectan dos pero tienen que tener una final medio y las estatuas que también sirven como columnas para poder seguir construyendo porque al final de la partida después de 11 rondas en los que vas cogiendo espalosetitas y contándote tu ciudad vas a puntuar por distintas cosas vale un juego sencillito familiar cuantas más plantas y demás mejor además es un poco como en el pueblo lo que se va a puntuar sólo que se vea desde arriba al final de la partida y bueno está bien familiar divertido pero yo creo que para nosotros ha quedado así que nada babilón en geek at y vale estamos en dos tomates y vamos a preguntarle alguna cosilla al final todos los juegos que están aquí ya hemos hablado un montón de veces de ellos de los pequeñitos nuevos y demás de stress botis y de están por fin por fin han llegado los hijos pero pero yo quiero hablar de esto que es el juego que seguramente esté el s en del año que viene que va a salir por campaña de y que starter en breves que lo tenemos por aquí creo por aquí las cajitas que todavía no sabemos cuando las dos portadas se puede estar se puede seguir votando a se puede seguir votando por la gente espaldas y espaldas no sé qué nos puedes contar del juego para que la gente que lo conoce sobre la revolución francesa vale tendréis una versión en cooperativo la versión en corte en una versión en competitivo y luego la versión ya full complete que será una versión aparte de competitivo con goles ocultos vamos vale entonces básicamente se ambienta la revolución francesa vale cada uno será una facción de la revolución francesa incluso están los dos extremos vale qué pasa pues que por ejemplo por los realistas van a intentar pues que no de capitín al rey sabes y los los más de izquierda van a intentar jugar al rey antes perfecto es básicamente es un gestión de recursos con colocación de trabajadores con euros muy temático y además tenemos roles ocultos posibles o sea que esos votaciones votaciones me gustó cuando lo contaste votaciones de leyes así que no podéis perder el nuevo juego que antiguamente se llamaba roves pierre y ahora es a new down así que bueno pues no tengáis apuntadito que próximamente en kickstarter y el año que viene en la feria si dios quiere por cierto esto se va a comercializar si es bastante probable que sí bueno nueva cerveza de los tomates limbic una ipa y no la he probado porque está cerrada y no tenemos el abridor pero ya contaré el próximo programa chau adiós bueno estamos aquí en alicat games y voy a hablaros de dos juegos vale primero voy a hablaros de alas dream vale que nos llega en breve si va a llegar a la feria pero han tenido que hacer alguna cosa en el proceso de producción y aquí tienen la demo que es el juego final es un juego de tony lópez que tiene cinco secciones donde las que ejecutar acciones y demás con tablero personal todo muy interconectado tiene un pintón tremendo y nos llegará en breves a ver si podemos tener a tony si estáis viendo esto a lo mejor tony estará en la en el vídeo creo que sí espero y por otro lado tenemos baghdad que es el nuevo juego de lo piano y mango en el piano que está en su prime va con la polla afuera y tenemos por aquí lo que es el proto porque va a salir por game found y podemos ver un montón de espacio ocupado por este pedazo de tablero circular tableros personales vamos a utilizar una mecánica parecida a vizcondes metiendo las cartas por debajo del tablero de personajes para activarlos consiguiendo los setas de ciudad que las vamos a ir construyendo que nos van a dar nuevas acciones moviendo los barcos consiguiendo otro tipo de losetas que vamos a desarrollar en nuestro tablero que nos dan bonificaciones bueno hay un montón de cosas no nos hemos enterado bien del juego pero pintón lo piano y my equipo bueno no ven a lo nuevo de main class game estamos aquí probando la demo bueno os enseño un poco rápidamente es un juego de colocación de trabajadores principalmente vale y de un tablero building en el cual vamos a tener cuatro rondas con tres acciones cada ronda vamos a tener dos trabajadores y un comandante que colocaremos en todas estas naves que están en movimiento las acciones están dentro de las propias naves mi primer turno ha sido colocar aquí pero estas naves se van a mover estamos en medio del espacio incluso vamos a dar saltos de estos velocidad de la luz como el alcohol milenario en el cual vamos a movernos a otros sitios para cambiar las acciones van a entrar más naves naves de los enemigos y también vamos a ir construyendo un poco este tablero building con cartas y demás tiene muy buena pinta la mayor cantidad de los puntos de victoria vienen con con esta con esta este track de influencia de las distintas acciones que se alían con nosotros y según vamos subiendo en esos tracks también con unas cartas que ocultamos de esos tracks vamos a vamos a puntuar al final así que nada aquí lo tenéis espero que os mole y en que estar tenéis nada bueno pues estamos aquí con jorge samaru games ha debutado por fin como primera vez en ese con fuerza con un bus propio mira 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 qué plazo están y nada bueno ella está grabando recursos no pasa nada estamos con graf wagen la nueva edición correcto con muchos cambios y pintada por javi ingolen exacto y con el dragón gol que también se ha hecho entero pintado nuevo y que es un juego para perder amigos espectacular recomendar por ti ahora más con los recursos del cat in the box así que como ha ido como está muy bien muy bien ahora que estamos contentos es una locura venir aquí mucha gente mucho trabajo pero bueno tú que ha venido más años antiguamente más gente que nunca yo creo que sí yo creo que si este año puede disfrutar menos de la feria pero yo estoy más gente que nunca y cómo vas a hacer más las cosas nuevas te vas para allá vienen aquí no mando alguno a domicilio depende de una pizza y te la trae y te la trae y te la trae el de oye mira pizza y juego hacemos ruines aquí a veces me escapo un poquito y vamos probando cosas porque siempre hay que estar al día los juegos nuevos o sea que la proyección de la editorial que acaba de hacer como quien dice con estos juegos aunque lleváis dos años trabajando en ello es ya que durante 2025 2026 hagamos ya un catálogo iremos sacando 23 juegos propios al año y luego aparte de 34 licencias que nos gusten a mí no sean fuertes sí sí poquito a poco alguna cosa que tenemos entre manos en frente tenemos una cosa no lo podemos desvelar este hombre tan guapo que tenemos aquí que si va en el terrible este es el primer zar y será el próximo juego de samarugue correcto exclusiva del rincón así que ya lo que hemos firmado tenemos casi traducido ya y entregado debería haber estado ya un poquito ellos o man fuerte van fuerte por nada que bienvenido de nuevo gracias a la guerra otra vez aquí el día un grande así que cuidar esta editorial que si jorge está armando va a salir todo maravilloso ya estamos aquí con julián pombo ya por fin ha visto la luz pampero de ap games y aquí tenemos el precioso el precioso pronto que tenemos esto estará pintado va a estar pintado por lo tú sí va a estar pintado por lo tú así que esto se convertirá en una obra de arte exactamente que tenemos entre manos para el futuro para cuando va a salir campaña este año de que estar en la primera mitad del 2025 si el señor ya se pone las pilas y ojos y cosas el arte y dependemos de él y ese es el sueño y esa en 2026 y es en 2025 con él con una copia preproducción entregamos en el 26 entramos en el 26 vale que tenemos aquí bueno 2 acá lo que te ofrece es 2 se llama se llama de o ese que era los la dynamic options solutions eso se llama 2 porque es mi segundo juego tiene varios significados qué es lo que destaca este juego de otros juegos la interacción positiva que hay en un euro donde todo el tiempo estás trabajando con los demás en este juego sos una inteligencia artificial tenés tres módulos uno de ellos es el que va a tomar acciones y los otros dos se van a dedicar más que nada a producir y recoger recursos para que vos puedas hacer otro tipo de acciones en tu tablero personal tenemos un árbol de tecnología donde vamos a estar desarrollando los diferentes componentes que el robot necesita para acceder a ese árbol de tecnología nosotros vamos a estar colocando cubos en diferentes formas y colores podemos utilizar cubos de los otros jugadores para apalancarnos y llegar a espacios que normalmente no podríamos por nosotros mismos en ese momento lo mismo pasa en el área de testeo donde podemos testear nuestros componentes o componentes de los otros jugadores eso les va a dar un beneficio de ellos y un beneficio de nosotros después hay un mercado el mercado está pidiendo diferentes tipos de componentes y al nosotros entregar en ese mercado a través de machine learning vamos a adquirir nuevas acciones que vamos a poder colocar en nuestro tablero y vamos a tener acceso a diferentes tipos de acciones que los demás jugadores el objetivo principal del juego es acaparar de los tres mercados la mayor parte mayor share market y al final del juego nosotros vamos a estar puntuando cada mercado de acuerdo a los puntos que tienen los jugadores que pierden tú estás haciendo una apuesta por cierto mercado y lo vas a tener que defender porque si te ganan pueden hacer una cantidad de puntos a costa tuya entonces el juego tiene una gran parte donde se trabaja junto y una gran parte donde ya no se trabaja tan muy bien muy bien pues este juego lo tendremos en campaña en la primera mitad del año que viene ya sabéis por otul precioso y estás emocionado porque más duro todavía que pampero no me dijiste en su día y puede ser un poquito más difícil comprender todo lo que está pasando con casi un 4 pesos no y esperemos que llegue a un 3.99 porque los juegos de 4 para arriba venden menos jajaja nada más gracias y seguir a julián bueno estamos aquí en la fiesta de debil que veréis aquí ahora en un planillo con gabriel de jugar y pintar y vamos a hablar un poquillo de cositas como influencer que es de que habéis probado que os parece la feria el año anterior no vinisteis habéis hecho un año de parón y cuéntanos un poquito tu experiencia con los tuyos por aquí pues yo creo que todos estamos de acuerdo que tal como ha hecho este año en la fiesta esta de los alemanes de la unificación estaba hasta parir jueves hasta parir jueves y viernes eso lo creo que lo hemos votado todos y de hecho he jugado menos que otros años justamente por eso ya pues ha sido día de comprar y hoy hemos podido probar cosas hemos probado el nuevo juego que va a sacar sinet y games el de rise of the myths cazulú que es un de chuca el de chuca correcto que lo tendréis también en este vídeo si por nada pues un neck building cooperativo en el que te vas enfrontando a monstruos a investigar cultistas y bueno todos dentro de los mitos de cazulú hemos tomado también el ojo de caosium el de no el nuevo el nuevo el horrores del orien express eso es una demo muy bien con uno de los diseñadores que está ahí es súper divertido que está muy chulo un juego de deducción que te vas moviendo hay mucha deducción no es más un chulo de mayday no es una especie de chulo de mayday pero realmente con una parte deducción que tampoco es muy grande y tampoco es muy narrativo no hay errores ocultos ni nada el juego es totalmente cooperativo entonces nada hay una serie de digamos de personajes que son los objetos de investigación que alguno o algunos pueden ser cultistas no lo saben van con la carta de unas fichas de pista y luego aparte hay pasajeros entonces entre todo ese jaleo en el oriente express que ha sido absorbido y está la dimensión esta de cazulú con esto es que tenemos que intentar que no se vuelan muy locos los pasajeros porque si se vuelven locos el juego nos putea mogollón tenemos que hablar con los que son objeto de investigación para ver quién es el ir sacando pistas y luego pues bueno pues ya lo probaré en cuanto a mecánica es más convicido más chulo de mayday hostia es que realmente es un pasito más no a ver si lo demás tiene si tiene es un paso más este es más sencillo ese aspecto por eso no te mueves más que solo te mueves horizontal realmente por el tren entonces es pues nada pues intentar con tus acciones ir consiguiendo que la gente no se vuelva loca curando a la gente atacando a los monstruos para apartarlos o tirarlos del tren cerrando ventanas para que no se acojone la gente cuando vea los monstruos y entre medias investigando a los a los posibles investigados como se llama los ocultistas y que es lo mejor que has visto en la feria que hayas comprado ostia macho por ese que decirte tío yo creo que la ilusión de llegar y pillarme un decels a primera hora de la mañana tras una hora de cola de espera en la hache en ese grupo o sea una cola que iba desde el inicio del hall 4 hasta el hall 6 perdón hasta el hall 5 de cola a primera de la mañana iba a impactar un bogollón y conseguir y pesa el jugo así que a probar no bueno bueno ya nos llegará contento ¿no? yo sí, muy contento y pues nosotros bien sí, nosotros maravilloso ha sido una feria brutal lo estaréis viendo así que nos despedimos aquí que nos vamos a deschanzar al día más adiós bueno pues de fondo a ver tenemos aquí mira parece una alineación de fútbol David Veras Tony López Héctor Garrión Tabanera aquí mira aquí Pedro todos los artistas digo no voy a hacer una entrevista uno por uno pero ya los que los tengo aquí para que veáis el arte que hay aquí en la fiesta de Bill esta gente nos está está sacando el país a flote o sea que no podéis quejaros a apoyarles venga bueno estamos aquí con Nano de Funatic Channel es su primer año que sale la experiencia con los pezones para cortar cristales he entrado por la puerta y he entrado en el primer pabellón el jueves y digo tío me quedaba toda la feria en un pabellón el año que viene ya veo el siguiente esto es inmenso hay veces que estás en la otra punta y dices llego en 10 minutos y te harás 30 minutos y te harás de uno a otro ha dado mucha gente este año más que nunca fue efectivo ventas entradas agotadas ha sido muy bestia y que te has comprado que es lo que más te ha gustado lo que has visto bueno de lo prácticamente todo o sea prácticamente todo sale entonces cuando vienes pues yo vengo a buscar cosas raras meterme en el agujero más profundo asiáticos la fumada del día a ver qué es un jueguito de balas que a ti te muevan mucho hay un montón es un año me he comprado uno el yin yang este no sé cuál es es uno que tiene de hecho ya está vendido del todo tiene una tortuga de hierro en el que tienes que meter unas monedas le pegas un meneo y sale que es un sistema de adivinación yin yang lo miraré es una fumada y lloré y lloré se tiene que vivir conmigo y se ha agotado y además solamente había seis copias ostras seis copias y cuando yo la compré seis copias había y es pero vamos una ida de olla pero por tema la producción es increíble este es mi rollo venga vamos a llevárnoslo y alguna cosita más alguna cosita más quiero recomendar el Aport Down que es un jueguito de canta lo que ha pillado bien lo voy a pasar bien eso es súper sencillo pero es de quien era de Kislin o de algo de esto no de Cameron Kislin de Cameron Kislin pues nada tío muchas gracias hay poca gente que se lo pase mejor que yo aquí esto yo soy un niño pequeño venga chao bueno estamos en el stand de los tomates por fin estrés motis Fer su autor le tenemos por aquí ya viendo la criatura por fin desde el primer casi el tercer capítulo del rincón legacy que estuvimos ahí grabándolo en el club han pasado siete años y medio y aquí está siete años y medio tío madre mía yo me acuerdo que tengo un montón aquel día madre mía sí han pasado siete años y medio desde casi de los primeros episodios del rincón que estaba yo solo todavía no estaba ni Almera ni Jorge y aquí estamos por fin ve la luz ¿cómo te sientes? pues bastante igual Javi aunque sea un poco grave decir estaba más cómodo con el proto como te he dicho antes está muy bueno el proto además me permitía más locuras pero bueno muy contento con el producto final y sobre todo que dos tomates han respetado lo que es el juego original que tuviste precioso gracias Javi ha habido mucho mucho trabajo detrás sobre todo de respetar el proto se ve parecido aunque sea aunque tenga mucha arte yo creo que es lo mismo que vio la gente en Córdoba en 2017 es muy muy parecido y luego la huella en mesa de lo que es el core ¿no? o sea aún con todo queda bastante bien y luego sobre todo esta tarde pondríamos la expansión ¿vale? o sea que te recomiendo echar un vistazo también para que veas yo tengo todo pasa que no sé si me ha llegado a Madrid yo me metí en el ¿fue el kickstarter o? el preorden preorden y yo lo tengo todo pero no sé si me lo han enviado o sea que igual que el throw ahí sale el no en ellos también parece así que cuando llegue a Madrid yo creo que el lunes martes como muy tarde me llegará perfecto Javi pues oye muchas gracias yo ya sabes que desde el primer día dije que iba a apoyar el producto y aquí estamos siete años después tú estás zumbado que para aprender con esto pero bueno ya está bien pero me mola me mola sobre todo oye disfrutadlo todo el mundo que hayáis comprado el juego sobre todo tú Javi y cualquier cosa de bien y tú vas a flipar Anita esto es una verdadera locura el juego te destroza el cerebro pero a la expansión tenéis que pasar vosotros o sea nosotros directamente a la expansión ya eso es con el completo ahí venga pues nos vamos chao hasta luego bueno estamos aquí con José tenemos Sol Out del otro lado de la colina bueno Nag War Games Almadillo Magioca llámalo X Magioca no está sacando juego propio ahora realmente como tal no es que de hecho con Magioca no sacamos son licencias entonces Almadillo para juego propio y Nag War Games para la parte de War Games que tenemos así que bueno el año pasado lo enseñamos aquí también hicimos el vídeo en el canal y Sol Out del otro lado de la colina hay que decir que nos hemos traído poquito porque esto ha sido un poco cuando hicimos la campaña prometimos aquí a los backers o le dimos la opción a los backers que pudieran recoger porque contábamos con que íbamos a tener la producción mucho antes para poder hacer los envíos desde España pero para variar pues no ha sido así no por nosotros porque yo había terminado el juego estaba completo en junio o sea que teníamos tres meses pero en la imprenta entre unas y otras los cargamentos los barcos y todo al final tuvimos que dejar los juegos de los backers allí en China y los que tenemos pendientes de envío en inglés desde China y fletamos un palé aéreo nos ha costado una pasta y entonces nos dijeron mira te llega el palé hasta aquí si lo llenas hasta aquí te va a salir por el mismo precio y echamos unas pocas copias más unas 60 o algo así de lo que teníamos de la versión retail del juego por eso la hemos la hemos vendido aquí y la hemos traído por aprovechar eso porque era una pasta con lo cual ya no creo que volvamos a poner opción de recogida en ese porque a mí me ha pasado con varios y de hecho me han dicho no, no ha llegado están fabricándolo todavía ya te lo enviaremos gratis no sé qué y al final perdéis dinero vosotros claro y la sensación que se le queda a la gente alguno que solo se ha comprado ese juego en todo el año dice lo van a tener antes que yo pero bueno en España y Europa queda muy poco ya el otro día hice una actualización bastante gorda así que en breve van a empezar la gente a recibirlo en Estados Unidos va a tardar un poquito más porque el tiempo de tránsito de los envíos es un poquito más alto pero bueno estamos realmente contentos con la acogida que está teniendo teniendo en cuenta dónde nos encontramos que es un tema así un poco controvertido a primera vista no, pero a ver la gente tiene que entender que es un juego de mesa lo primero lo primero y que luego la aproximación que ha hecho Carlos Marquez que es histórico pues es simplemente la visión desde otro punto de vista con lo cual no hemos tenido ningún problema esa es la realidad aquí la gente viene se interesa hay gente que se sorprende pero luego he visto uno por ahí como de mofa que sale Hitler y Jesucristo como señalándose así con unos bocadillos que la gente pueda tener un poquito de humor y sensibilidad que son juegos si a alguien le resulta demasiado molesto porque no lo compre no pasa nada nosotros estamos encantados con la campaña con la acogida de hecho tenemos planificado una reimpresión para el año que viene ya incorporando otros idiomas tenemos algunos partners que se han interesado rusos, chinos por ejemplo lo tienen bastante claro que lo quieren y ya estamos terminando de cerrar quizás polaco, francés, italianos son los que están ahí un poquito más calentitos ojalá podamos verlo y que se conozca porque yo creo que es una propuesta bastante fuera de lo habitual y luego por lo demás vamos a dar un paseíto que ha habido muchas más cosas los tapetes ah no, no solo tapetes este lo tenemos aquí simplemente de exposición que bonito esto lo hicimos para los backers que eran muy pocos tapetes de estos que espectáculo no es que sea muy funcional porque fíjate la mesa que necesitan un metro y medio por un metro mesa para juegos pero tenemos alguna idea y queríamos probar en este fuego lo propusimos a los backers la calidad es muy buena hubo bastantes que estuvieron interesados por la parte la parte de atrás es limpia para que lo puedas utilizar con cualquier juego es una gran idea eso la parte de atrás es como una mesa que bonito así tipo segunda guerra mundial con lo cual pues bueno te sirve también de tapetes y si en la noche pasa frío te puedes tapar con eso porque es bastante largo también y luego el resto pues bueno los juegos que no tenemos de nada que han ido saliendo este año el rey planeta que nos está funcionando de maravilla al ser solitario creo que está habiendo un boom de lo que le gusta a la gente en solitario y la verdad que estamos funcionando muy 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 bien estas son ya las copias que nos quedan ya todas las cajas que traíamos las hemos ido liquidando el rey en el norte que salió el año pasado si no me equivoco el rey en el norte lo hemos traído también tipo seki gahera Bob Mastain nos quedan ya también poquitas porque hemos vendido bastantes como adon en la campaña del otro lado de la colina como estaban relacionados de alguna forma por temática y de estos ya los hemos agotado yo los he jugado los dos también estos dos agotados tío ya que para nosotros es un éxito porque dos años después del lanzamiento tener ya mil copias de este tipo de fuego agotado la verdad que hemos quedado muy contentos nos quedaban cinco copias de la triple alianza la hemos vendido aquí ya todas y listo y este es el que está llamando muchísimo la atención aquí este año supongo que por donde estamos y además es la caída nosotros hemos estado hemos venido antes venimos en Sade hemos estado en Berlín hemos estado haciendo tours y tal viendo un poco todo lo del muro y nos hemos informado mucho así que ahora nos interesa mucho porque si nos sabemos toda la historia a la perfección la caída del Reystack representa eso el embolsamiento que hicieron los rusos tratando de llegar al Reystack hasta que finalmente Hitler se pega un tiro se acaba la guerra y sin punto nos han contado toda esta historia y tengo muchas ganas de probar este Keops los Keops los han traído también que los tenemos aquí también y ojo y el República de Roma que esta miniatura las pintó aquí Ana que nos está grabando una crack que la verdad que se han quedado guapísimas la gente está alucinando las cartas de los esta macho me mandaste las fotos y no tiene que ver que no se ve sex que se ve espectacular y estas son las que menos nos gustaban y mola el brillito ese en marmolio está muy guapo pero te digo que hay diversidad de opiniones pues a mí me gustaban estas y ahora aquí en la feria con las luces le queda muy bien el brillo me parece pero al final bueno que cada uno vea un poco las tres opciones de cómo pintar se puede pintar y nuestra intención quizás sea hacerle el típico sun drop el efecto sun drop tenemos muchas cosas que valorar sobre esto porque no sabemos muy bien ¿esa es la portada final? no estamos haciendo ahora mismo todo el concepto de arte vamos a preguntar a los backers muchas cosas porque como al final es un juego de votación lo que estamos planteando quizás es hacer dinamización de dinamización de la campaña sí entonces plantea diversas opciones eso mola para la gente esta portada o esta portada las figuras de esta manera o de esta otra figuras dentro o figuras fuera ahí se ve todo el cartel Anita ah vale vale ahora desde atrás se puede ver todo el mural que hemos montado es que por detrás hay un mural completo lo está viendo Anita y bueno estamos trabajando en todo eso el diseño gráfico el arte estamos introduciendo nuevas mecánicas en el fuego pero manteniendo la esencia original quitando todas las excepciones estamos haciendo aproximaciones diferentes de algunas reglas antiguas que no nos gustan pero vamos a mantener el reglamento antiguo también o sea la gente va a poder jugar a la versión clásica o a la versión nueva que estamos haciendo pero ya digo vamos a mantener y vamos a ser sumamente cuidadosos en el tipo de cosas que vamos a modificar y aquí tenemos unas promos que estamos regalando por aquí ah sí yo ya la tengo me la dio me la dio Carlos ayer luego te doy no me dio tres me dio tres para por si quería repartir un par de ellas te ha llevado un puñado porque tenemos tenemos un montón y siquiera te coges y yo que sé pues cuando mandes una para el calvo expósito que se lo pillará y tal te las llevas para allá de todas formas es una promo que aquí la hemos puesto como con el coliseo con los colores de ese en el loguito y todo y esta carta pues seguramente para que la gente que no pueda venir aquí no se quede sin ella lo que hagamos sea simplemente cambiar los colores dejarla como una carta más neutra que forma parte del juego y iramos en el juego para que no falte para que no falte pues muy bien que no vamos a dar ninguna exclusiva porque próximamente habrá algo muy gordo no puedo así que ya venga el programa y nos haremos que va a ser de las cosas que más ilusión me hacen en la vida ya está ya está dicho Ale venga chao chao bueno estamos aquí con Pedro nosotros y con Pedro Soto y con Ferran que se nos dejó de más a las herres con Torran Estrenamos Sixtina y estrenamos La Vuelta al Mundo en 80 días en esta feria ¿qué tal está yendo? bueno a ver vosotros estáis recorriendo esto se hizo un soldado de entradas y se ha notado un mogollón se ha notado un mogollón están saliendo muchísimo el Sixtina nos ocurre como con el Cotton Club como es muy fácil de explicar porque es una mecánica elegante y directa las demos se hacen súper rápido las demos se hacen súper rápido y a la gente le está gustando mucho y la Vuelta al Mundo está siendo como la sorpresa porque normalmente el segundo juego que traemos en ese traemos menos ejemplares y tal y está vendiendo enormemente y sobre todo hay mucha editorial interesada eso de que haya un flip and grind donde cojas la carta lo usas como regla y miras las distancias y tal súper original la gente explícase la mecánica a la gente ya me lo llevo o sea que vais a licenciar cositas seguramente hombre hemos repartido han venido ya seis editoriales y las que quedan por hoy porque de la saga de 1900 no está licenciada de 1926 Origins la tenía en Francia o la tiene todavía solo que este año no se apuntaron con ninguna copia hemos estrenado con una editorial nueva que se ha abierto en Alemania que se llama Wittstein Spiel que ha empezado con el Sistina y el 1998 y están en el Hall 4 entonces es muy bonito porque al menos hay estos paneles en dos sitios distintos y eso está igual y también en China nos pillaron el 87 y el 23 y bueno estamos estamos por favor a ver que nos cuesta somos pequeñitos hacemos lo que podamos pero esto es lo que todos los años salís aquí bien eso es lo que importa eso es tremendo y que tenéis pensado para hacer el año que viene hay licencias o ya no licenciamos si mira tenemos el año que viene sería el tercero de la serie Verne que sería 20.000 leguas y viajes submarinos que también es de Alberto Millán en 1900 estamos trabajando cuatro a la vez y todavía no sabemos si hay un 1936 el Prado que va sobre el rescate de todos los cuadros cuando se guardeó este te interesa entonces como se sacaron los cuadros del Prado se llevaron a Valencia que se había convertido en la capital provisional de la república luego de Valencia cuando fue invadida también se lo llevaron a Barcelona y Barcelona ya lo sacaron del país es un tema súper chulo a mi me encanta tenemos 1912 Titanic que es Titanic todo el mundo lo conoce que está súper bien ese juego la verdad no es un competitivo de llenar barcas pero es que está muy bien integrado todo se inundan los compartimentos el barco se hace cosas y meterlo en la caja es el gran reto porque a nivel de pieza y tal a ver si entra tenemos 1975 White Christmas que es la operación de rescate elitransportado que los americanos se hicieron para sacar civiles en Vietnam cuando ya se retiraban de la guerra y 1953 Everest la conquista del Everest que es uno de un autor francés que nos vino a ver aquí hace dos años y creó un motor creó una mecánica que me parece súper chula porque es como una carrera para ver quién llega antes pero con gestión de recursos entonces todos esos tenéis una línea ya histórica brutal claro son mil hitos de la historia muy chulos es que 1906 San Francisco el próximo año ya lo reeditamos por fin y le hemos hecho algunos cambios para mejorarlo entonces ya sí con todo esto y la pregunta ¿no habéis pensado en iros a otra centena? todavía nos queda mucho desde el siglo XX todavía da para rato y eso por la parte de 1900 y el de Verne y la novedad lo que pasa es que esto yo no sé si va a funcionar pero yo soy muy fan del Miquerinos que era un juego de easter y del año 2000 me gustaba mucho un juego súper elegante y tal es el único juego que sacó Nicolás Suri y el autor en el año 2020 le perseguí esto es un bolazo Miquerinos el viejito es muy chulo pues yo le perseguí en el año de pandemia y tal porque cuando ya me quedé yo solo con la empresa dije voy a ver si logro publicar esto como me apetece y el tío dijo no, ya lo tengo firmado que alguien lo quiere sacar y en el año 22 lo volví a intentar porque yo vi que nadie lo saca y me dice ah no es verdad la gente esa se retiró ah pero sigue sin tesorio sí, sí, sí y vino a vernos a ese para ver a la editorial todo el formato yo creo que queremos yo quiero sacarlo en caja Urbify una caja un poco más comedida pero mucho cartón y cubitos sí, porque cabe mi querido eso es un juegazo pues si no lo conocéis toda la gente nueva del mundillo no lo conocerá yo esto esto lo he jugado y es un es un juegazo es un juego ah, nos da tanto por el teleprompter el teleprompter nos acaba de venir vale en papelito bueno Ferrar es un enamorado de un jueguito japonés que le gusta mucho y hemos preguntado por ver si lo publicamos que es un juego con una temática de niños que pasan un verano y tú el típico verano donde tienes que hacer los deberes pero también vas a la playa y haces cositas y es un Roland Grimes chulo pero bueno ya veremos si eso se publica porque habría que adaptarlo en cosas que es muy japonés y mucho japonés o sea tiene todos los que hay gente de esto están en vertical entonces claro yo digo hay que rediseñarlo entero para ponerlo así que nada pues nada eso tenemos mil gracias de nada a vosotros que os vaya todo muy bien chao aquí estamos con el gaceto otro año más aquí y nada bueno empezó la cosa vamos a sacar un jueguito no sé qué que si no es carterita que si 18 cartas y mira la calidad anita esto es una locura cuántos estáis presentando como tal en la feria no realmente y bueno Barclay Conservas y en realidad el wizard que salió bueno llegó un poco a marzo pero claro para la feria pues lo presentamos también esos cuatro y luego también estamos los cuatro el año pasado de Han Versalles y Witchcraft y Resist que es de hace dos y nada aquí está casi tiritando y qué tenéis pensado el año que viene todos estos más hombre el año que viene tenemos cuatro o cinco proyectos tamaño de esto en principio sí también luego depende estamos pendientes de que nos den diseño bueno está el Onoda que sale para el año que viene el Onoda que es un juego solitario ese sí que está en el mismo formato sale en GameFound en noviembre este no sé lo que es este es otro ah este es un Kickstarter no esto es licencia esto es licencia es un juego solitario un juego solitario pero en cajita pequeña rollo cajita en realidad el wizard también es un poco rollo japonés o sea del mismo de un diseñador japonés y un solitario que tienes que escapar de la luna y luego cositas ahí puedo que te me gusta la primera exclusiva de la historia me dice te voy a dar una exclusiva y de repente aparece en otro canal bueno chicos voy a daros una exclusiva pero Baceto que me dijiste no la siguiente la siguiente una y media vale una y media una y media va a haber expansión de conservas va a haber expansión de conservas expansión de conservas y va a haber otro una secuela espiritual ¿vale? ¿conservas? sí pero no pero de otro rollo mismo diseñador solitario pero de otro rollo vale con un poco el mismo feeling pero distinta mecánica también vale y no sabemos el nombre todavía no se puede el mismo dibujante también sí mismo dibujante el mismo equipo el mismo dibujante la madera Jorge que está que lo revienta está que lo revienta ¿habéis hecho algo más con Jorge? Thinston ah Thinston también es de Jorge vale vale joder Jorge ¿cómo está? entre Jorge y Montéis tenéis ya sí los tenéis en tópina y Javi de Castro ya veréis que pasar también es ilustrador un poquito rollo Tintín sí te llamas ilustrador de cómics es un crack se nota un crack pues nada tío que me alegro y a ver si pruebo el Thinston cuando llegue a Madrid que nos llegó unos días antes de irnos así que nada gracias un saludo a todos chao chao bueno estamos aquí con Chuka estamos en Synergy Games autores de Araquiri y ahora Chuka autor de Rise of Mythos bueno qué gilipolle te acabo de hacer el nuevo juego que van a sacar antes de que acabe el año no el año que viene sale por principio de año la campaña en febrero vale la que sale a final de año es la de Araquiri todo esto todo esto vosotros seguimos pero yo no bueno Chuka que es autor de juegos digamos de mecenazgo interno que ha creado cosas muy chulas en el pasado que yo tengo no sé si se puede mencionar aquí el creador de Castlevania el juego que debería ser el juego de mesa de Castlevania también de los caballeros del Zodíaco etcétera buen amigo y que ahora ha sido fichado por Synergy para sacar su primer juego real y le tenemos aquí para contarnos qué es esto esto es una mezcla segundo juego real salió en la pandemia Hunting Legends acuérdate pero ya como compañía externa con una compañía externa no crea por él con un mecenazgo y demás es un juego que mezcla un poquito es un deck building de los mitos de Chulu cooperativo en solitario que mezcla lo que es un Slade Spire tiene aroma Slade Spire y también a una partidita de Arcanor en el FCG se podría decir entonces nos va a contar por encima un poquito qué es lo que hay aquí que acabamos de jugarlo con ello y estamos flipados pues para comentaros un poquito lo que os ha dicho Javi y para no entrar en mucho detalle que os está ya en la cabeza deck building roguelite un juego que se ha pretendido siempre en todo momento tener la mayor cantidad de complejidad pero que se pueda explicar a ser posible en 5 o 6 minutos como se les ha explicado a ellos la partida que se pueda explicar de forma muy modular que cada elemento se vaya introduciendo de forma natural dentro de la partida y al final se trata de ir avanzando por un mapa para resumirlo mucho ir mejorando tu mazo continuamente ir adquiriendo experiencia de run a run para no quedarte por el camino con una gama aquí vais a ver 4 de 8 personajes en el juego está la poseída por un lado detective el vidente y el hechicero aquí en la demo pero habrán otros 4 personajes más con su mazo inicial mazos que aquí solo están los básicos pero tienen más cartas para ir construyéndote el mazo y unas cartas básicas de equipo que tenemos al principio y básicamente es eso es que ya está la explicación cerrada luego tendréis muchos más actos actos reversibles se podrá jugar de forma modular arcán podrá ser acto 1 o acto 2 o sea lo podréis componer más o menos más o menos no totalmente como queráis pues hoy vamos a hacernos un arcán de acto 1 y una meseta de leng de acto 2 hoy vamos a empezar por un inchmouth y vamos a acabar en un kingsport y además cada cual con sus bosses específicos aquí tenemos a Chulu por ejemplo con sus mecánicas específicas que no funciona igual que otro con sus cartitas hay que tener la invocación de Chulu digamos también tenemos a Nariya Taleb y esos te enfrentas dentro de lo que es el icono del centro de la ciudad de Arkham que es cuando llegas a ir y todas las cartas de enemigos comunes esbirros siervos que bueno como veis el arte todo dibujado por Chuka espectacular y nada yo creo que no podéis dejar pasar esto si además ahora mismo hay un montón de gente flipada con el Slade de Spide este juego es mejor así que que yo que juego a los dos o sea ya es mi opinión es mi opinión ¿vale? además en este caso tiene sobre todo la fidelidad que era muy fácil caer en lo que se cae muchas veces de no vamos a aprovechar el tirón que esto siempre funciona de hacer lo que queramos y le ponemos la etiqueta de juego de no eso está documentado o sea yo llevo leyendo a Lovecraft y compañía desde que era un mico y esto está documentado a nivel estético a nivel de mecánicas a nivel de voces a nivel de todo esto es los mitos de Tulu pero llevado a un juego de cartas mira que arte por favor Ana mira que arte por favor mira que arte de cartas estos son los dorsos y aquí se pueden ver unas cartas que son espectaculares así que yo como cariño le ponen a la gente los dorsos y como los cuidamos aquí sí señor sí señor bueno pues nada muchas gracias chico gracias gracias Javi bueno pues estamos aquí con Chus y con Flipper vamos a hablar de la novedad de ese del año que viene de Perro Loco y nada os voy a dejar el otro para ti también y así entre los dos lo contáis venga si veis la parte de atrás es una pasada y aún estamos trabajando en cómo será el aspecto definitivo de todo el tablero porque viene con unos engranajes muchas partes móviles jugamos dentro del propio reloj si os fijáis digamos en la portada es como la vista que tiene el propio reloj desde dentro hacia la ciudad de Praga y dentro de lo que es el Orlog que es el reloj astronómico de Praga pues diferentes ha tenido muchas etapas porque es un artilugio digamos histórico y nosotros digamos que nos ubicamos en el momento en el que se le añade el calendario partes del carrillón y es lo que trabajamos haciendo digamos que la esfera ya está construida y nos utilizamos la esfera como un seleccionador de acciones con un colocador de pequeños relojes de arena que es lo que nosotros estamos ahora mismo barajando a nivel de producción como contadores de tiempo que serían como los trabajadores es el tercer juego de esta línea de colocación de trabajadores el siguiente ya vamos a cambiar de motor vamos a ir haciendo líneas con los euros por favor no hagáis picante libre no, nunca, nunca nunca yo tengo picante libre guardado este tiempo es una mecánica que odio a muerte y en este caso colocamos los los trabajadores esos relojes de arena en torno a lo que es la esfera del reloj para ir disparando las diferentes acciones hay tres tracks digamos de conocimiento que también nos van a permitir movernos más como tres relojes que se van moviendo que vas moviendo o sea está la parte de arriba del carrillón del reloj que es donde están los apóstoles igual van apareciendo por la ventanita y te dije no emoción bueno, ahora sí pero yo no iba a Praga entonces estábamos pensando el año que viene como siempre hacemos como tres o cuatro días antes de viaje ah bueno claro que no se me dio a mí que siempre como hacemos como tres o cuatro días antes de viaje previo a la feria lo que hacemos es este año que viene a lo mejor vamos a Praga antes de venir a la feria así que eso a ver vamos vamos sobre todo para acabar este en peso va a estar el mismo peso que Phoenix si os ha gustado Phoenix creo que va a ser un poco mismas sensaciones porque al final estamos trabajando nosotros somos un equipo que trabajamos y el equipo es el mismo también trabajamos muy cerca con Paloma y Abraham con ellos para transmitir esas sensaciones vale va a tener cosas curiosas como la manera de forzar la maquinaria tú vas a poder coger una ficha de penalización como de todavía no está todavía tematizado pero son como de precisión entonces tú vas a coger esa ficha para forzar la maquinaria del reloj y cada cierto tiempo se va a chequear el número de fichas que tienen los jugadores y van a perder puntos por el número que tú tengas entonces tú puedes como forzar la maquinaria y cogiendo fichas pero también tienes que una carrera por deshacerte por ella porque siempre se va a chequear en diferentes momentos de la partida y puedes ir perdiendo puntos entonces es una manera de autoexprimir el juego al máximo pero rápidamente tienes que perder turnos en quitártela para que no te penalice ¿sabes? es la decisión o el balance entre hacer turnos gordos y algunos turnos perderlos o ir haciendo turnitos más controlados y sobre Fenix porque está funcionando muy bien al final creo que es un juego que a todo el mundo que lo juega le está gustando mucho estamos teniendo muy buenas reviews es una carrera continua no sé si por todo lo que habéis jugado es una auténtica carrera por conseguir todos los objetivos conseguir los puntos posicionarte jugar las cartas creo que es un juego que es un poco menos a mi hijo no me va a dar mal de él pero creo que es un juego que se disfruta muy bien muy distinto de dos o cuatro jugadores está funcionando muy guay el juego trajimos un porrón de unidades a la feria y quedan ahí unos cuantos preordes y que lo vamos a abrir ya un poquito más vamos que que está funcionando muy bien es un juego que yo incluso yo me pasa una cosa con mis juegos que es cuando me cuando los saco lo juego muy poco cuando juego no los quiero disfrutar y Fenix es de esos juegos que me siento todavía lo disfruto cada partida cuando me llegan las copias me clavé cuatro partidas en dos o tres días mortal de las ganas que tenía y al final que claro lo disfrutas también en otro momento ya está todos los componentes ya está todo y fui al club y guau otra, otra, otra partida es verdad que hemos hecho una tira la primera no muy grande porque teníamos que venir a ese y tal y no fue muy grande entonces creo que va a volar o sea además aquí hemos vendido muchísimas copias creo que va que debería volar bastante rápido así que no esperéis en las navidades para comprarlo porque si no es probable que la última pregunta la última pregunta es el año que viene la vitrina va a ser como la de Deville hombre hay que ser realistas pero si vais a sacar 4 para 2026 pues una vitrinita con todo y se ha creado un hype la gente compra juegos pero aún estamos en órbitas muy diferentes y obviamente el detalle ha molado el detalle ha molado está muy guapo ha quedado francioso ya tenemos ya tenemos los juegos que va a ser para el año que viene y tenemos también algún juego que sabemos que va a ser para dentro de los años ¿vale? pero siempre estamos trabajando entonces somos como pequeños entonces hay juegos que decimos venga pero este juego hablamos con el autor mira creemos que el juego tiene que tener más recorrido vamos a trabajarlo para el año siguiente y este año hacemos un salido más corto por eso no podemos poner una vitrina porque en verdad no sabemos qué rato qué rato que va a salir cambiamos de opinión más veces damos un poquito a los mejores juegos que se detrasan seis meses así que en verdad la tío bastante clara para el año que viene son cuatro finalmente son cuatro es verdad que este año hemos sentido que cuatro juegos es como también complejo hay otra empresa grande española que salgan solo tres y es porque es verdad que muchas veces como que se siente que una se hace sombra a otra un lanzamiento se hace sombra a otro pero al final nos vemos de nuevo con cuatro así que para adelante y bueno esto es Chus Chus y tres colegas que le echamos un rato a echarle la mano vamos que el peso cae cae todo sobre Chus muchas horas muchas horas son muchas horas de curro para él y somos los que somos y llegamos a donde llegamos si me veis por ahí invitarme a cafelitos siempre estoy hecho mierda lo hacemos con mucho amor y lo pasamos muy bien y creo que los juegos gustan funcionan estamos dando mucho a la feria estamos hiper contentos o sea los cuatro han funcionado super bien no y que de nuevo hemos sentido que hemos subido de nivel si el año pasado ya hicimos una subida de nivel sacando por primera vez nuestro primer euro grande con Satori este año volvemos a subir de nivel y colocamos de nuevo el Fenix durante ha estado casi 10 días dentro del horne estar de nuevo en la primera página aún con más votos que Satori la Weasley también ha reventado volvemos a sentir que hay ese crecimiento ¿sabes? y esto va para adelante a ver que tal como nos tratan tiempo pues nada nos despedimos muchas gracias chicos y el año que viene más y mejor bueno vamos a hablar con DMZ de Harmony que sold out buenas noticias así que juego de Mefi no para los que hacen las demos tampoco pero bueno vamos a enseñaroslo por aquí cuéntame que es esto segundo título de DMZ igual de pequeña la caja esta vez todavía más cargada es un juego de construcción de mazos pero con exploración de un mazo central que sí totalmente cooperativo a la mínima que uno muera pierden todos entonces el mazo central simboliza el bosque que es donde está la hoguera por el mapa y el mercado además simboliza lo que tenéis cerca del campamento que también es ese simbolo de hoguera con lo que los costes varían según lo lejos que están las cartas de vosotros y si algún enemigo llega a acercarse a donde estáis es va pegando cada turno entonces está bien simulado el hecho de tener que avanzar por el bosque y tener que explorar el mazo lo que tenéis que encontrar son las religias de cada una de las cuatro estaciones porque están todas remezcladas y entregarlas al final del bosque donde hay un santuario mágico donde lo podéis arreglar entonces normalmente el timer de la partida lo lleva a unas cartas de evento que son esas cartas de naranja que podéis ver allí porque a diferencia de otros deck buildings donde tener un mazo pequeñito y robar todo el rato el mismo combo y jugar rápido es muy ventajoso aquí cuando tienes que barajar el descarte con el mazo haces que el jugador siguiente resuelva un evento y son todos malos entonces es bastante crítico porque si va bien jugar las cartas buenas y tenerlas más a menudo pero haces que el otro tenga que resolver cosas y si se muere al final perdís todos todos tenéis que ir con cuidado con eso además las cartas de evento que enseño una para que las veáis tienen varias líneas entonces en este caso resolveríais la primera pero si habéis resuelto ya las 8 que hay cuando tengáis que robar otra barajáis y ahora tenéis que resolver dos líneas de cada carta en vez de a las dos no las segundas se acumulan y luego la tercera hará que resolváis las 3 y la cuarta no llegaréis a verla porque ya se os habrá puesto unas flores y ya está entonces sirve mucho para que la gente no se duerma los laureles porque tienes que buscar lo que toca entonces la gracia es que las reliquias que son estas cartas que podéis ver aquí no se pagan con recursos normales sino que se pagan con recursos de enemigos de esa estación o de peligros de esa estación con lo que te obliga a enfrentarte a cosas en este caso del invierno para poder comprar o tener la reliquia de esa estación concreta vale entonces ¿quién es el dibujante? los personajes son asimétricos cada uno tiene una habilidad José Soto José Soto el que nos hizo la portada de Adel que también llamó mucho la atención trabajamos muy bien juntos y la verdad es que hace es muy camaleónico porque puede hacer cualquier estilo y a nivel de cómo ha quedado la portada de Adel me pareció parece un póster de una peli sí, sí, sí bueno pues nada una visión general un placer a vosotros que vaya bien bueno, estamos aquí con Manu de Melmac hola is back estamos de vuelta estamos de vuelta y nada que primero una gran alegría porque incluso en los programas la gente en el chat nos lo preguntaba lo hemos dicho muchas veces por favor si alguien tiene el contacto con Manu por favor que nos lo diga aquí está nada hemos estado un poquito desaparecidos por problemillas personales pero estamos de vuelta muy contentos y en nada noticias y muchas cositas nuevas sí, porque llega ya ya, ya el tercero de la saga de Orca el tercero de está aterrizando bueno, aterrizando en el puerto de Cartagena y en este mes al de la venta Forage ¿cómo? Forage Forage ah, Forage bueno, no sé cómo es en inglés Forage y este mes al de la final este mes a la venta y empezamos la marcheta con este alguna reimpresión de Mackie Blasonata muy bien y alguna cosita hemos visto aquí en la feria a ver si lo firmamos damos bueno, ahora hay dos canales que se pelean por la exclusiva ahora, eh antes no tenía claro que era el rincón pero ahora ahora Ana no hace exclusiva y nada muy contentos ya te digo la vida a veces te da un vuelco a todo pero bueno hay que continuar contentos y animados y todo el mundo darle mucha fuerza vamos a apoyar a la pequeña industria de los juegos de mesa el juego nuevo que salga y todo lo que saquen que de verdad le da mucho cariño así que daremos guerra gracias por estar de vuelta y a vosotros chao bueno aquí estoy con Sergio estoy agotado no, 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 le pillo aquí que se estaba durmiendo he tenido que levantarle que le veo por primera vez en un año ha sido un año muy duro ha sido un año entero un año nos vimos en ese en el año pasado no me acordaba de tanto tiempo ha sido un año duro yo lo reconozco para nosotros también así que bueno antes quedábamos cada 15 días pero hay que retomar nosotros nos vamos a otro estudio con mucho espacio seguro que os tenemos ahí cuando queráis nosotros nos hemos comprado ahora te lo cuento bueno eso va después que bueno primero preguntarte un par de cositas de la editorial que sale de aquí a que acabe el año a ver estamos todavía nos gustaría sacar cosas de Garcil pero vamos a ver si llegan ya lo hablaremos bien porque haremos un vídeo ahí para explicar todo que hasta este año un poco más parado por el tema sobre todo del canal hemos tenido que frenar algunas cosas pero bueno cositas de Garcil van a llegar las que estaban pendientes que eran expansiones el legado de Yu también el solitario que lo esperaba la gente y el eruditos que además ha funcionado está muy guapo está muy guapo y el R y eso ya también o sea la idea sobre todo es volver a ir no a la vez que Garcil porque tienen que primero llegar sus juegos probarlos y tal pero tardar pocos meses en esa guerra para el año que viene principios que está guapísimo no no gracias hombre yo lo puse el top 1 del año en mitad de año y nada pues qué tal la feria cómo lo ves tú que este año lo has tenido está este año eso como la editorial hemos tenido más relajada por todo el tema de los camiones en AP pues hemos venido rollo el primer año de ese más de esto y ha sido creo que peor porque al final sí sí porque nos hemos liado con reuniones cosas y al final no hemos parado o sea ha sido un poco un poco lío y un poco caos y un poco cansancio que yo no sé ya no rica esta hora estoy reventado que habéis jugado nada ni un juego nada bueno nosotros hemos jugado todo tamaño esto ya 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 visto que que comparado otros años veo aquí yo ya lo de plantearme jugar un juego largo al fénix al fénix el primer día el primer juego ya no nos hemos atrevido a jugar uno grande nosotros igual no hemos jugado nada solo miramos cosas grabamos y estamos con gente pero a la vuelta coña a la vuelta se juega a la vuelta tengo cien juegos para jugar pero cuál es el que más te apetece que ya lo habrás dicho pero es por curiosidad a ver es que he jugado mucho o sea jugado ya antes el día antes de venir jugamos al Mennifer que me ha flipado ah sí sí tengo ganas y el que el Cibolutio Ana y yo y yo no 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 es el que más le apetece el que más te apetece y a mí el Sackleton Base yo creo con lo de los módulos y tal tiene buena pinta tiene buena pinta vale así que nada pues nos despedimos aquí un saludo a todos los juegos de pica y fantasia tanto el Cats and Dragons como el Flaw bueno como tropecientos millones de juegos de la feria porque él juega los juegos tres años antes que los demás entonces nos va a hacer un overview rápido y empezamos por este venga a ver Cats and Dragons es un juego que se parece mucho a Carcassonne aquí lo que vais a ver son los tableros personales de cada uno de los jugadores que tienen unos unos tracks que se corresponden con los tres colores de dragones y para que entendáis un poco como funciona cada vez que colocas una loseta que la vas a pillar de un mercado en el que se draftea hay distintos tipos de terrenos y cada vez que colocamos una loseta tenemos oportunidad de colocar uno de estos gatos que hay aquí que si os fijáis tienen distintos valores pueden ser de cero de uno y los marcas ocultos entonces todos los huecos que queden libre en la loseta que acabamos de colocar colocaremos dragones ¿vale? y una vez que se cierra el territorio por completo vamos a encontrarnos con un número de dragones de distintos colores y un número de gatos con fuerza oculta que puede ser también de distintos colores una vez que ocurre eso todos se van a ir a ese marcador de dragón que es como una especie de track enorme y vas a colocar todos los dragones en fila y después todo el mundo va a mostrar la fuerza con la que ha pujado con los gatos el que se lleva más se va a llevar el mayor grupo de uno de los colores y el siguiente el siguiente mayor grupo cada vez que cierras un grupo ¿vale? y entonces cada vez que ocurre eso vais a subir en el tipo de dragón que toque vais a avanzar en ese marcador y además si se han cazado muchos dragones cuanto más avanza en el track como ves tienes distintos colores pues te van dando mayores puntos de gloria ¿vale? y además tienes monedas al final de la partida entre pescados y monedas que puedes conseguir a base de hacer adyacencias y cerrar cosas durante la partida vas a también poder meter unos tigres que te ayudan a meter más fuerza o que haya sorpresitas o pagando pescados también puedes hacer dos acciones en un turno y meter mucha más fuerza de lo normal jugar dos losetas y además hay dos tipos de losetas losetas básicas y unas losetas especiales que podremos meter como acción extra si pagamos muchas monedas o sustituir por una loseta básica si pagamos menos cantidad de monedas al final de la partida si te fijas hay cuatro tracks pescados los tres tipos de dragones cada set colección de uno de esos que consigas te va a dar cinco puntos y luego cada track te da la altura a la que llega de puntos de victoria y el track de gloria que es el de arriba te va a dar como por mayorías el que más llega a doce puntos y el segundo seis puntos y ya está complicado un overview el juego entero vamos vamos al siguiente floy que empezó siendo un juego mucho más sencillo y ahora aquí le tenemos estas losetas siempre son modulares si a ver floy es un juego mayormente de aventura vale entonces básicamente es una carrera por llegar al marcador de puntos de victoria que veis ahí vale tú vas a conseguir puntos de victoria por distintas cosas está dividido en tres secciones la primera sección es el pueblo que es donde descansas aquí hay una colocación de trabajadores con mancala el juego utiliza un motor para cada vez que te mueves fuera que se llama el calor tú acumulas calor cuando vas al pueblo y luego cuando vas fuera utilizas el calor como si fueran tus puntos de vida vale entonces cada vez que tú paras en cualquiera de estos sitios al margen de hacer las acciones que pongas en cada uno de estos vas a ganar tanto calor como gente haya de población y esta gente se va a mover mancala style vale pues si este está aquí se va a mover aquí y la siguiente vez las figuras son distintas estos dos se van a distribuir en sitios distintos luego está la parte intermedia que es el mundo abierto en el que vas a poder recorrer los terrenos ir descubriendo landmarks recogiendo recursos buceando para conseguir cosas consiguiendo tesoros y eso lo vais a hacer de dos maneras moviéndoos punto a punto con vuestro personaje y junto a su familiar vale que te hace como una mini acción cada vez que tú te colocas el familiar va haciendo mini acciones recolecta cosas te ayuda a bucear etcétera etcétera y la otra manera de transportarte es utilizando los barcos los barcos que hacen que puedas recorrer mayores distancias gastando menos calor y también te permite explorar cada uno de esos sitios pero no son de nadie son genéricos son genéricos si uno pide un barco se va a tomar por el culo y a la ciudad puedes ir llamando los barcos a base de pagar cosas vale porque esa ciudad es esta eso es eso es vale y luego tenéis la parte de abajo del todo vamos por aquí y luego tenéis la parte de abajo del todo que es la cueva vale en la cueva lo que vais a hacer es ir avanzando desde el inicio que es donde empiezan los personajes ahí tenéis una representación del personaje entonces cada vez que vayas cada vez que vayas a una cueva que está marcada en ese espacio central de ahí vale es la representación de lo que estás haciendo aquí y aquí lo que vas a hacer eso es y aquí lo que vas a hacer es meterte ir moviéndote de sala a sala enfrentándote con diferentes monstruos que lo vas a hacer con esos dados de ahí vale preciosos y esto lo vas a hacer en base a objetos que vas a coger todos los personajes tienen un set de habilidades que va mejorando con cuatro niveles que son este set de aquí y una de las cosas que está muy chula es la manera en la que el juego pilla su nombre que es por las flowstone las flowstone se consiguen con ese marcador de recursos cada vez que te haces que tú haces una acción en el pueblo la haces pagando el máximo de recursos que puedes almacenar ahora solo puedes almacenar un recurso de cada pero en el momento en el que pagues tu primera vez el tope va subiendo cuando llegan arriba del todo esa flowstone queda liberada y lo que vas a buscar es espacios en el mapa donde colocar esas piedras de poder que se van a convertir en puntos de victoria vale vale y básicamente es eso es una carrera por llegar a esos 12 puntos con encuentros aventuras misiones 12 puntos a quien número de jugadores 12 puntos a cualquier número de jugadores y por quien sale hasta 20 porque una vez que llega al final hay objetivos ocultos y cosas que te hacen es muy parecido al concepto de cómo terminar la bardía al final del dunel vale 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 pues nada y que te ha gustado más de la feria Misi ya que estamos aprovechamos yo diría que de lo que hemos jugado Revenant yo también estoy de acuerdo Revenant de Minecraft chau adiós bueno estamos aquí con David de Ludova y nos va a contar un poquito lo que viene para el año que viene que hay un montón de cositas vale bueno pues comento un poquito el Mask of Neatlas.tep pues Mask of Neatlas.tep es un juego bueno fundamentalmente solitario pero que se puede jugar también en pareja es un juego bueno del que tenemos licencia de Chaosium para hacer un juego de mesa sobre la mítica campaña del juego de rol de la llamada de Cthulhu de las máscaras en el otro hotel es un juego que está diseñando todavía está en proceso aunque ya está casi terminado de Germán y de Juan Luque que Juan es uno de los de los fundadores de Ludonova y es un poco la gran sorpresa de la que nadie sabía nada hasta el momento y que hemos presentado por aquí luego tenemos Coming of Faith que es un juego que seguramente saldrá aunque ponga ahí el cuarto trimestre seguramente salga un poquito antes será en torno a abril o mayo por ahí del año que viene es un juego de Dani García que bueno es un autor que ahora mismo pues está en completo auge y es un aunque tenga ese aspecto en realidad es un Eurogame de peso bastante alto ¿vale? Tú lo hablamos en la es tú con tu hija ¿no? Sí, lo hablamos en el programa Sí, efectivamente es un homenaje que me ha hecho Edu Basque el ilustrador es un homenaje en este le tenemos justo firmando ahora en el efectivamente pues sí, sí soy yo con mi hija haciendo la la tarea de matemáticas y eso con mi Valentina y luego bueno, Valentina sale en otro en otro sitio como personaje del juego me cabreé un poco con Edu porque también me la ha puesto aquí con novio y eso pero es muy pronto para eso tiene nueve años así que y bueno yo creo que es un juego que sorprenderá con la temática pero bueno luego tiene 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 cosas muy elementos súper originales y yo creo que es como un bueno un soplo de aire fresco a los Eurogames de peso de peso elevado ¿vale? Muy bien y luego Adam Astor es un juego en solitario es un juego que bueno que llevaba en ping and play bastante tiempo de un vamos de un autor que también es amigo que es Orlando Sá es portugués aunque él trabaja ahora mismo en Bélgica y eso y bueno un juego solitario que tiene su parte de campaña una cosa que yo creo que también llamará bastante la atención y como ahora últimamente los juegos solitarios también están bastante de moda pues bueno llevamos con él casi dos años trabajando ya vamos a llegar tarde a la moda a lo mejor no creo está en pleno auge ahora mismo y esto me vuelve loco bueno el Green Gold este bueno la portada estaba recién salida del horno por eso veis que está un poco de otra manera con una impresión un poquito más más regular pero porque estaba justo justo para la feria la que veis ahí aunque ya lo explicaremos en su momento todo eso es la reina de Inglaterra porque bueno es una parte digamos del juego el juego tiene un Euro Game también de peso bastante elevado que tiene un componente económico también bastante bastante grande y bueno Juan me dijo que el dinero que ganabas lo tenías que reinvertir en acciones efectivamente no el típico juego que ganas el que más dinero tenga lo tienes que reinvertir en acciones de las diferentes compañías una mezcla digamos de esos dos géneros y bueno la portada básicamente está basada en que una de las partes de los juegos es que le tienes que llevar el mejor arte posible a la reina de Inglaterra y bueno ese fue un poco el concepto para salir un poco cuando lo ves de la primera vez parece un poco hobbits así en plan hay que verlo con un poco más de eso tiene un montón de trasfondo porque además es el vestido con el que se hizo la coronación la reina victoria tiene alguna cosa hay un poco de homenaje a eso y aparte de estos cuatro ¿son alguno más? bueno esto es de lo que había portada claro nosotros que siempre tenemos un poco la manía de que hasta que no hay material gráfico no comentamos nada de los juegos pero sí hay bastantes cosas vale perfecto pues nada mil gracias tío y que sea un año espectacular que bueno con Mendefer y Flatiron lo has espectado hay soldados de los dos yo creo de Chandigarro y de Flatiron y de Mendefer queda ahí una cajilla que esperamos que dure ya poco pues nada nos despedimos bueno pues estamos con Jorge Tabanera ilustrador de todos los juegos que estamos viendo en la feria prácticamente porque no sabemos se ha metido en la habitación del tiempo y el espacio de bola de dragón se ha puesto a dibujar como un animal y nada nos va a enseñar en mi cuarto de adolescente nos va a enseñar un montón de arte y de cosas que ha estado haciendo y que nos cuente un poco como él presenta su digamos su portfolio a las editoriales porque veis una cosa distinta pues nada que la feria para un ilustrador es algo un poco distinto para los autores o para la gente que viene solo a la feria yo soy como un comercial de venca voy ahí puerta a puerta llamando cuando no me conocen pues voy con la tarjeta intento hablar buscar a la persona que se encarga del arte o de las decisiones un poco de quién va a ilustrar y a otras personas vengo con entrevista previa y yo traigo mis dibujitos a mano y traigo mi tablet así como como si te fuese a vender uno aceite para el coche y depende también es verdad que creo que depende de la editorial con la que vayas a trabajar pues lo suyo es llevar unas ilustraciones que sepas que les van a encajar porque no vas a ir a una editorial infantil a enseñarle vikingos locos que se están comiendo bebé pues eso no no les va a gustar si yo llevo mi ipad con una muestra un poco de todos los proyectos más en profundidad antes les has enviado un email no vas ahí a puerta fría normalmente la editorial que no tiene una cita contigo te da una tarjeta y te dice ala venga mándamelo mándame un email chaval quién eres tú pero bueno si no la gente es súper maja pero te conocen ya la gente ¿no? si algunas ahora ya hay una editorial que viene con todos los juegos que van a salir más si ojalá hay que seguir hay que seguir llenando de yogur en la nevera y nada pues aquí tengo de todo y aparte de eso pues luego si la gente se queda con ganas de más pues llevo cositas ahí guardadas para enseñar mi trabajo personal o mis yo no sé mis locuras o juegos de los que estoy currando o yo que sé o acuarelas que pinto yo para ti o otras cosas ¿no? porque es verdad que como consejo para cualquier persona que se quiera dedicar a esto lo que no se ve no te lo piden entonces tú no puedes hacer un portfolio en el que se vea todo pero cuando tienes la oportunidad de hablar con alguien lo suyo es poder tener recursos para enseñarles estilos digamos me ha pasado con una editorial que estos personajes que hice hace años para una marca de cervezas pues les han gustado un bogollón ¿estos son los de...? ¿de qué juego? no, estos eran para... estos están borrachos todos están viviendo cerveza en Mao o sea, fíjate un proyecto de Mao pues a un... a una persona de Corea de repente le llama la atención y eso es lo que te piden aunque yo todo el mundo piensa que solo hago casa pues tengo... soy tripolar o cuatrimotor que... bueno, estamos justo en el stand de... en el stand de... de Ludonova de Ludonova viendo lo que es el proto de Adamastor que será uno de los juegos futuros que sacarás pero... ¿cuántas cosas has firmado en estos últimos dos años? porque... ¿el número tienes eso controlado? ejemplo de portada que no vale para un juego infantil claro ejemplo de portada que no es el juego infantil y que no es de casas con David tuve la oportunidad de hablar más cara a cara y conocernos fuera un poco de este ámbito en protos y tipos y claro ya he llevado mis cuadernos pues como ahora el iPad y en este último año y medio son 11 proyectos los que tengo firmados y por salir y espero volverme con algo de... yo particularmente particularmente yo estoy haciendo un juego con Ana que no sé si algún día saldrá o verá la luz pero a mí me encantaría hay que empeñarse siempre me encantaría que el dibujante fuera por lo menos como Jorge Tabanera seguro ojalá yo estaría además hay casas o sea que además hay casas porque no se puede decir nada te lo cuento nada te lo cuento gracias adiós chao pasadlo muy bien bueno estoy aquí con Munoise con The Games y qué tal ha ido la historia cuéntanos pues muy bien la verdad es que muy contentos hemos vendido todo en ECO Syndicate nos lo quitan de las manos no nos paran de preguntar y Keyframes ha ido también muy bien y bueno pues también un montón de entrevistas a ver si salen los juegos editados por ahí es lo que esperamos y al licenciar vosotros también no no de momento el año que viene más nuestro sí el año que viene ya tenemos un título firmado y nada pues eso a ver si si esta gente se anima de momento como decía tenemos que tenemos que invertir tenemos que invertir tiempo y presupuesto en nuestros propios juegos entonces ahí estamos muy bien muy contentos venga hasta luego bueno estamos aquí en Theville con David y nos va a contar un poquito la vitrina de este año bueno de 2025 hola que tal estas son las novedades del año que viene vamos de abajo para arriba vale venga aquí están todos los pockets empezamos por ahí con Ouch que es uno que sacamos ya hace unos años que nos ha ido tan bien que le hemos mejorado el formato lo hacemos en formato lata al mismo formato que el Sushi Go y al mismo precio o sea que todo sigue igual y toda la nueva serie de pockets desde Spring que es la continuación de la Autumn y el Winter y todo el tema y todos los nuevos que van a ir saliendo durante este año seguimos aquí con el monstruo de colores que es la versión de viaje del juego que ya conocéis pero que bueno es un éxito para los más peques y que que seguimos apostando por ello Quorum va a ser el primer lanzamiento del año que viene es un yo lo estoy explicando como un filler para jugones vale es un juego que se juega en 25 minutos realmente muy rápido de jugar y muy fácil de explicar saldrá por un precio de 25 euros o sea super accesible también fritos un juego muy loco muy loco en el cual somos alimentos ultraprocesados que nos meten en la freidora y lo que tenemos que evitar es ser los tenemos que intentarse los últimos en caernos en el aceite hirviendo o sea que si los demás se caen dentro pues se caen dentro se cayeron Covenant es nuestro lanzamiento de Sender el año que viene Germán Millán con un eurazo en el que vamos a tomar el papel de un clan enano que vamos a recuperar nuestro garancestal en la montaña y echar pues a las fuerzas de oscuridad que han ocupado el lugar pero es euro-euro no es temático es euro-euro euro-euro sí pero el tema mola el tema mola mucho este a mí particularmente me flipa esta Benja que eso ya es un plus pero es que el rollo póker y lo que me contó ayer Benja me tiene enamorado este o sea es un juego Ace of Spades es un juego que no ha hecho Benja que es un solitario que puedes jugar dos personas en cooperativo o es un juego cooperativo que puedes jugar en solitario tómatelo como quieras vale en el cual somos un croupier que tenemos una baraja de póker mágica con la que vamos a enfrentarnos con una serie de monstruos uno detrás de otro hasta llegar al enemigo final por arriba empezamos por el medio vamos a hacer Cities USA el juego ya está está diseñado por lo que a diseño de juego respecta todavía tenemos que hacer todas las ilustraciones todavía no hemos empezado con eso o sea va a ser cosas de ciudades de Estados Unidos sí juego independiente o expansión juego independiente es decir va a tener la misma base que el juego que ya conocéis con algunas reglitas nuevas para darle un poquito de pimienta vale pero seguirá este modelo de juegos que sean auto jugables Transgaláctica es un juego de de Daniele Tashini también super eurazo vale que tenemos a Edu Biles haciendo los dibujos a saquísimo y que es muy bonita la portada y ya veréis que cuando esté impresa con toda la producción que le haremos los brillitos y los oros y las cosas va a molar un montón y bueno finalmente Red Carpet va a ser nuestro lanzamiento de ESEN es el juego más más market que vamos a hacer perdón de Gen Con de Gen Con que ya no sé dónde vive y es un juego que es muy muy familiar es Hollywood años 50 las grandes estrellas vienen a a la premiere de una película y van paseando por la alfombra roja y nosotros vamos a ser fotógrafos que vamos a intentar llamar su atención para poder hacer con nuestro propio móvil la mejor foto y llevarnos los puntos a través de la foto que hagamos muy bien pues al final un euro para ESEN que es una feria más euro y un temático que digamos sigue la saga del rock hard que los estadounidenses son más ameritras como ellos bien dicen aunque esto no de ameritras no tiene nada pero bueno vamos haciendo juegos para todo el mundo para todo el mundo hay de todos los colores y a todo el mundo le gusta jugar cosas distintas así que nada de todas maneras nos veréis el día no recuerdo ahora mismo jueves de la semana que viene no de la siguiente estará David con nosotros ya desgranando hablando en detalle y si nos enseña alguna imagen alguna cosita mejor gracias bueno pues cerramos el vídeo y la cobertura de ESEN 2024 y no sé si estáis de menos a alguien este año no ha podido ser es imposible dar con álamo mira que lo he buscado por toda la feria pero ha venido la cigüeña estoy esperando un juego para dentro de nueve meses o sea que tenemos exclusiva porque ya sabemos cuánto tiempo va a tardar en salir mira mira a ver que tenemos por aquí que tenemos por aquí ooooh el Everder dúo guau maravilloso si tu pareja quiere jugar al Everder pues juega en dúo exactamente tiene campaña tiene modos solitarios tiene cartitas más chiquititas pero el tamaño de fuente es la misma no preocuparse así que nada dentro de poco tendremos los archivitos en nueve meses que son 48 semanas o algo así ahora mismo estoy de tres semanas de este juego así que nada dentro de poco estará con nosotros que te encuentras pues nada que gracias por toda la cobertura por haber estado ahí todo el mundo por ver este vídeo que dura hora y media dos horas casi o sea que es maravilloso alamo muchas gracias gracias por la cobertura a Vodafone que siempre funciona ha ido todo bien ha habido muchas firmas o venías de casa tengo cosas de casa como la película como la serie y aquí he visto mucho pero claro esto es lo mejor que tenía fabricado que te podía enseñar así que nada ya diremos cosas chao a todos chao y aquí he visto mucho